Son las 9 y 33 de la mañana y si uno escucha lo que estamos escuchando de fondo, yo diría primero que estoy escuchando a Rob Zombie, no sé por qué, me diría por el lado de Rob Zombie porque tiene secuencia, tiene las guitarras así cortantes pero muy grabadas, con esos filtros medio raros, y el cantante tiene, ¿no? Cantado bien, digamos, cantado bien Rob Zombie. Cantado bien, lo que menos creo que me espero es encontrarme es a Catriel que lo tenemos acá, que es de barro, es el guitarrista y cantante de barro, ¿cómo andas? Muy bien, gracias por invitarme acá, hay olorcito nuevo, ¿eh? Sí, sí, y trasciende. Trasciende, es un olor trascendental, sí. Estás usando nuestro sillón de terapia favorito nuevo. Me gusta, muy cómodo. Porque además podés estar como una estrella realmente, creemos que una persona se sienta ahí y vos ves una estrella. Sí, sí, me alcanzan los brazos para abrazarlo. ¿Sos alto? ¿Uno cuánto? ¿Uno noven? ¿Vos? ¿Cuánto estás vos? 1,86 estoy yo. Ah, mira, yo ando por ahí uno... ¿Nunca te mediste? Y no voy al médico, no sé, boludo, que tengo 10 años siento. ¿Ahora qué edad tenés? Yo tengo 29 años. 29. Sí. Dani, lo primero que se me ocurre es preguntarte qué te lleva al metal, o sea, ¿cuál es tu acercamiento al metal, no? Y mirá, yo cuando era nenito, era muy nenito. Yo tengo un hermano, dos hermanos, yo tengo un hermano 10 años más grande. Sí, entonces el chabón venía, mientras yo jugaba a los muñecos, me ponía, ¿viste? Megadeth. Yo tenía, nada, tenía cuatro cassettes en mi casa. Tiene uno de Mariela Walsh, uno de Bandana, uno de Pantera, uno de Megadeth y uno de Queen, ¿viste? Entonces todo eso se me mezcló en el cerebro y como que lo tengo en el ADN, ¿viste? Eran mis cassettes, ¿viste? Cassettes. Claro, claro. Bueno, pero un poco es Back to the Roots. Estábamos viendo por ahí, que debe estar dando vueltas el video tuyo en la esnaola, tocando, digo, con el pelo largo, la misma viola. No lo vi. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver, sí. A verlo. Lo tenemos por ahí. A ver qué... ¿Con qué edad ahí? Y ahí tendría, y estaría en segundo año, que es 15, 14 años. Yo ahí fui a un colegio que se llama la esnaola, que es lo más parecido a Hogwarts. Es el de... Hogwarts, si estás hablando de Potter, sí. Sí, de Harry Potter, ¿entendés? Que es un colegio de música, que nada, que es el 25 de mayo o fechas patrias, y sacábamos los amplis, colegio de música, ¿viste? Y tocábamos lo que se nos cantaba a pija. Entonces, en ese momento... ¿Qué te preocupa con Hogwarts? Y Hogwarts porque a la mañana, Hogwarts creo que era matemática, todo eso, y a la tarde tiraban como truco de magia, ¿no? ¿Y a la música a la tarde? Exactamente. ¿Buen colegio? Muy buen colegio, boludo. Antes era como muy hippies la data, ¿viste? Y ahora como que se mudaron a un súper colegio con mil pianos y baterías con doble masa, ¿viste? Y antes no había eso, era más. Pues para qué, a ver, ¿esto es cuando vos tenés cuánto que edad? 14, 15 años. A ver... Te volvé loco. Es como ver a Justin Vido, ¿verdad? A ver, veamos. Sí. Mirá el pelo, boludo. ¿Y si entonces el de Azulzo vos? No, el que está... Mirá... Mirá que melena, boludo. No, vos tenés unas melenazas. Una Strato. Una Strato roja, sí. Una Fernández. Ay, mirá, estás tocando metal ahí. Sí, boludo. Mucho mega de teammates acá, ¿no? También, sí. Sí, hombre. Y no, los pibes se volvían locos. Estaban todos tocando folclore, ¿viste? Lo más grande, lo de quinto año, tocan folclore. Y nosotros, ¿viste? Queríamos tocar metal, romper todo. Y como que se empezó a romper todo, me encantó. Bien, me encanté. Pero, ¿no fue lo que optaste por mostrar públicamente? Si vos me decís cómo te conozco, yo, por lejos, generaciones, soy amigo de tu papá, no de tu mamá, ¿no? A lo que voy es... Lo que escuché primero estaba más ligado, tal vez, a lo que es generacional, a tu mezcla voz, low-time, no sé, todos esos 27, 32, ¿no? Con un muy buen sonido, con algunas locuritas de guitarra. Se nota que te gusta la producción, que escuchaste mucha música. Sí, la era del plugin. Sí, pero estabas ahí, ¿no? Lo que... Nunca me hubiese imaginado que ibas a ir por acá. Y a mí lo que me pasa, la realidad de todo es que a mí me gusta el metal, a mí me gusta la viola eléctrica, me gusta la chopera, el olor a choripán, todo eso, ¿entendés? Lo que pasa que, nada, en un momento, con mis posibilidades y mi compu, y me puse a investigar cómo hacer hip-hop y cómo hacer música yo solo, porque yo vengo de tener bandas, ¿entendés? Y lo difícil que es tener una banda y ponerse de acuerdo de A4, pero qué carajo hacer, para dónde llevar el proyecto, cómo querés sonar, qué letras. Entonces dije, váyanse todos a cagar, voy a hacer mi proyecto de rap en su momento, ¿entendés? Pero a mí lo que me gusta es la viola eléctrica, yo soy violero, ¿verdad? Me gusta la banda, ¿viste? Y discutir en la sala, ensayo y todo eso, ¿viste? Yo creo que tu generación lo que sacó fue eso, ¿no? Dicen de, cuando escuchás Pott Malone que viene acá con un pendrive, ¿no? Y hace un gran show, o Drake que va a venir, va a venir con dos pendrives. Sí. Y vos decís, los que y la banda, yo creo que te dijeron eso, no quiero más quilombo. Es muy difícil ponerse de acuerdo. Muy difícil, muy difícil, ¿viste? Pero si están todos tirando para el mismo lado, es muy bonito, porque es como una pareja, ¿entendés? De repente te lleva piola con tu guacho, con tu pareja, lo que sea, entonces se multiplica la felicidad, ¿viste? Así que somos cuatro tirando para el mismo lado, no lo puedo creer. Pero artísticamente también te metés en un montón de lugares. Yo contaba hoy, me levanté, seis y media desayuné, puse Vortrix y estabas vos con Miranda. Corta. Haciendo don. Y dije, qué loco, porque va a venir después acá a hablar de barros, que es súper metal. Y yo lo contaba el día que, dice la primera nota, 2017, Ciudad Emergente, tenías un cinturón de IES. ¡Oh! Y dije, ¿tenías un cinturón de IES? Y me mirás, tengo que decir, no, sí, boludo, ¿por qué? No, bueno, nada me sorprendió. Claro, sí, claro. Y ahí dije, guau, qué cabeza súper abierta. Y más en tiempos donde las convenciones se cayeron, ¿no? Porque no creo que alguien diga, che, Catrila hace metal. Me parece que se toma de una forma mucho más natural que esos artistas te mueven donde crees. Antes no, ¿viste? Antes era todo un pasaje. Sí, claro. Dejó de hacer, no sé, rap para meterse en el metal. Nada, era comerse boca arriba, era un insulto. Sí, lo que pasa es que antes había mucho eso del insulto, ¿viste? De sentirse bardeado. Y el qué dirán era muy importante y era todo mucho más hostil, ¿viste? Era la época, la época era de la merca, boludo. Estaban todos nerviosos para mí, barbeando al otro, realmente. Yo creo que es... Están tomando esa porquería. Sí, boludo, ¿viste? Así que... Así que eso, boludo. En esos sentidos son tiempos mucho más fériles. A lo que voy a decir es que somos de ellos. Y sí, bueno, yo lo tengo... No, el metal, sí, bueno, el metal argento terminó todo peleado. Boludo, sí. Están todos peleados. Ahora no están todos grandes, ¿no? Sí, pero también sigue abriendo broncas e incluso de grandes, ¿viste? Sí, yo veo como que... Nada, también las generaciones más grandes se van abriendo y no quiere más lío también, ¿viste? Uno cuando se va siendo más viejo quiere que... La paz. Pero Barro va a tocar, van a hacerlo en vivo, van a hacerlo en vivo. Mañana están presentando. Mirá, el 9. Más allá de esta presentación, digamos, es una banda que pensás mantener. Sí, yo la... Boludo, esta es la banda de mi vida. O sea, yo sin esto me muero porque está todo bien con el pop y cosas que a mí me gusta, que es... Nada, que me firmen con cámaras y todo lo de la diva, ¿entendés? Pero a mí, en el fondo, me chupa un huevo porque yo en un principio lo hice para dejar de tener hambre, ¿entendés? A acercarme al pop y acercarme a la modernidad, ¿entendés? Porque a mí... Está bien, me gusta Yes, me gusta Genesis, me gusta Metallica, me gustan todas cosas que ya pasaron, ¿entendés? Entonces cuando uno las quiere replicar y hacer su arte y se quiere parecer esas cosas, te das cuenta que no, te vas a cagar de hambre, flaco, entonces si querés dedicarte a eso. Entonces, la realidad es que, bueno, a todo ese público que tal vez se enoja porque dice, no, pero eso que estás haciendo vos, pibe, no es metal. Ah, te tiraron... Pero siempre... Vos sabés, más que nadie, cuando estás expuesto la gente te va a bardear. ¿Cuántas veces te han bardeado vos, mi amor? No, sí, sí. Millones de veces. Te paso todos mis Trend Topic. Ninguno está diciendo genio. Total, ¿viste? Entonces, nada, hay que aprovechar la etapa esta que está todo mucho más libre y que a todos, y que más libertad y nos chupa todo más un huevo. Pero el batero es muy metalero, ¿no viene el metal? ¿Cómo? Porque tiene mucho doble bombo, muy tocado. Súper. Ahora... ¿Quién es el batero? El batero Alan Fritzler, un capo, mal. ¿Viste? ¿Qué edad? Tendrá 34. Ah, también pibe. 4, sí, sí. Vete. ¿Doble bombo o doble masa? Doble masa. Doble bombo. Ok. Sí, boludo. Hugo, acá llegó el show, mirá, se va a sentar al lado. Tanto tiempo. ¿Qué tal? Y nada. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Era más temprano. Mirá, está bien, loco, pero este es mi talero de verdad, boludo, ¿entendés? No es como yo que vengo todo perfumado, con anillitos, llego temprano, boludo. ¿Qué pasó? Contanos todo. Hola, ¿cómo están? Un gusto conocerlos. ¿Agua? Sí, talero buena. ¿Café? ¿Pulmotor? Me dijeron que avise que era la fecha del 9, porque justo se cortó cuando le dijeron. Ah, sí. Mirá, ¿cuándo es la fecha? 9 de marzo en Niceto. Ok, 9 de marzo en Niceto. Ahí nace el bebito. Viene muy apurado porque vivo en Constitución y nada, no soy muy mañanero, digamos. Este chabón... Una linda historia de conocimiento la primera vez, ¿no? Los dos. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo conectan? La data que estaba... Bueno, yo tengo un proyecto. Salí con su hermana. Salí con su mamá. ¡Ojalá! Papi nuevo, boludo. Bueno, la data es que yo tengo un proyecto que le cuento a la gente, que es Catrini Paquito. Claro. ¿Viste? Y entonces, en un momento, este empezó a aparecer, el show empezó a aparecer como en la primera fila y me daba siempre una remera de su banda, Pronoia. ¿Viste? Ah, como... Empezó a aparecer como... Ibas a escuchar... Me voló la cabeza, realmente. O sea, me construyó el cerebro, Cato. ¿En serio? Ficé fanático de él y empecé a ir a verlo. Y se colaba, boludo, ¿entendés? A los shows. Y nos daba una remera así y hasta que me vienen a decir, che, boludo, ese es el show, boludo. ¿Boludo, cómo? Ese show es una eminencia del, boludo, el metal. El show es el que mejor toca acá, boludo, no existe. ¿En serio, boludo? Puno, y nada. Nos mandamos unos mensajitos así, por WhatsApp, como quien trampea, ¿viste? Sí, y bueno, nos juntamos en la esquina más horrible de Consti, donde viven en una esquina, boludo, unos buenos zombies ahí, ahí. ¿Ese Constitución? Sí, boludo. Ski Row no existe. Claro, claro. No existe. Corta. Entonces, nada, salió ahí, boludo, y nos volvimos locos. ¿Y vos habías escuchado algo de él? Escuché Pronoya, escuché el chabón, sube, como todo habilidoso, se graba tocando la viola, ¿entendés? Y ahí ya te das cuenta, boludo. Pero, ¿son más del palo, ya que te gusta tanto, Petrucci de Dream Theater, o son más del palo... Me gusta más Michael Romeo. Bueno, claro. Me gusta más Symphony X que Dream Theater. Claro. Me gusta más la voz, me gusta más los riffes, tiene más huevo, me parece. Más gordura y menos músculo. Según, aguante el antihéroe, aguante el gordo que la rompe. Sí, loco. No, pero además, dentro del metal tenés un montón de matices. Digo, incluso en el metal argentino, digo, Malón no era hermética, que no era rata blanca, y que no era logos, y que no era el más fuerte. El metal dentro de lo que es, digamos, los estilos es uno de los que tiene más subgéneros que existe y que se puede, es muy permeable, se puede mezclar con cualquier estilo y siempre queda bien. ¿Y Barro por dónde crees que vas? ¿Qué metal? Porque cuando yo lo escuché, primero recibimos un solo tema, que fue el que me dijo, che, van a venir, Luis Copado, que bueno, de la vieja escuela, ¿no? Escuchemos lo que vamos a presentar, si no tiene mucho sentido. Y lo primero que dije, ah, te dije a vos, ¿no? Sí. New metal, me cerca mucho al new metal, porque escuché secuencias, guitarras, también parecía como secuenciador, y muy sorruchadoras. Sí, todo midi, medio midachi. Sí, claro. Yo le diría post-pandemia a metal. ¡Oh, yeah! Me gusta. Una categoría más, Wikipedia, por favor. De verdad, Mario, lo que decís vos, porque el new metal tiene elementos muy análogos de los pibes tocando ahí, de verdad, y eso es lo que me gusta por ahí del new metal, que están ahí tocando, no hay tanta máquina metida en el medio, ¿viste? Y velocidad, ¿no? Es la esencia de los pibes tocando, ¿viste? Y velocidad. Pero las letras, por ejemplo, llevarlas a esta época, a TikTok, a todo eso, también es loco, ¿no? Yo no sé, los puritan, los puritan metal creo que no sé cómo van a reaccionar. Bueno, hay que en algún momento hay que cambiar de piel, muchachos, hay que hacer algo, no sé, que todas las bandas, la mayoría de las bandas hablando de lo mismo en el metal, está bueno que aparezca uno que no hable de lo mismo. Claro. Sí, porque si no estás ahí gritando, ¡MIS PESADILLAS! Y todas las cosas así, ¿viste? Que ya fue, boludo, hablemos de TikTok, de los culos, no sé. Yo igual justo porque TikTok y esas cosas son cosas que a mí me aquejan, ¿entendés? Entonces salió en ese momento. Pero puede hablar de cualquier cosa, es arte. Claro, total. Bueno, se juntan ustedes dos, necesitan un bajo y un batero, necesitan un batero, si querían hacer ese palo necesitan un batero para que los gemelos lo tengan. Uno que haya dedicado mucho tiempo al metal. Claro, claro, porque es una cuestión ya de gemelos, te duele el gemelo tocar así. Sí, sí, mal. ¿Y cómo lo convocan, de dónde lo encuentran? Lo primero que me dice Cato es si no está el monte, no toco, me dice. El monte es el bajista, es un bajista, lo tengo acá tatuado, es un chagón, boludo, que es un capo. es un bajista, loco, es un capo, pero de verdad, el tipo este, ahora es el bajista del Duki, el chabón, está crazy, está crazy el chabón. Ok. Mirá, ahí va, ahí va, ahí está, ahí está. Ok. Bueno, el chabón es un capo, rapea, no, es un genio. Tuve una banda muchos años, el bajista la llamó a Picado Groso, muy buena. Ok, edad, necesito saber las edades, es fundamental para mi vida. Dale. Y la mía te va a chocar un poco. ¿Qué después tenés? 40. 40. ¡Culto! ¿En serio? Pero no le gusta el sol, eso es lo que pasa al chabón. Pásame la receta igual, eh. La receta es esa, café, facito y nunca que te toque el sol, que no te toque el sol. No, pasame otra. Esa ya no llevó a malos lugares, Esa me llevó a donde estoy. Sí, 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 claro. Pero vas por buen camino. Ok, y después el batero, y el bajista vino con base, vino completa. Sí, ¿Qué fue? Y aparte, ¿Cuánto tiene? 32. El monte tiene 31, 32, 30 por ahí. Y Alan está en lo mismo. Sí, están por ahí. ¿Y cómo salen los primeros temas? ¿Se juntan los cuatro? ¿Y cómo salen los primeros temas? El primer tema que salió, lo hicimos nosotros. En realidad, es como que craneamos nosotros dos, primero todo, ¿viste? Sí. Nos juntamos en mi casa. Ok. Yo había ido a verlo la última vez a Niceto, le llevé una remera. Tipo, es muy tarado todo, porque lo conocí ahí en persona y ahí vamos a tocar ahí ahora. ¿La remera de qué era? ¿Entendés? ¿Pero de qué era la remera? De mi banda, la banda que tuve siempre, que se llama Pronoia. Tocamos acá en el soporte de Períferi, me acuerdo, antes de la pandemia. Y nada, nos juntamos en casa y él vino la primera vez a mi casa. Podría haber no habido pasado nada. O sea, podría haber no habido química, que no funcione nada, porque yo nunca había hablado con él. Era un bobo, era un boludo. Este es un bobo. Que mira, la ex al pedo. Ahora, Chaui, ¿cómo veías antes de este encuentro al metal a día de hoy? Porque yo creo que tiene dos características para mí muy claras. Uno tiene el público más fiel y militante de la historia, que por eso a veces ese fundamentalismo lo lleva en lugar de no aceptar otras cosas. Pero al mismo tiempo es uno que le ha costado evolucionar. Sí, le cuesta. Lo del, no sé, New Metal, viniendo más acá, mezclado con el progresivo, fue lo último. Pero viste que le cuesta en ese punto. Antes de encontrarse, ¿cómo lo veías vos al estilo? Y ya, por sí, no es un género muy popular el metal. Y lo que se hace popular no es lo progresivo o lo vanguardista, digamos, por decirlo así. Entonces, nada, la escena está llena de bandas buenísimas. Todos mis amigos tienen banda de metal, vienen tocando hace mil años. Pero falta como que algo que se rompa, viste, no sé cómo explicarlo. No, lo que pasa es que no puede salir del under. Eso es lo que pasa. Siempre pasa en el mismo circuito desde hace 20 años. Y sacando los cinco grandes decíamos, no, Yorio, Almofuerte, Hermes, y la Orcas, hasta ahí. Está bien, pero lo que pasa también es que cuando ves el tipo de convocatoria, cuando lo ves a él con Paco, lo ves al Duco, lo ves a todos, y ese trabajo tan individual que están teniendo, tener una banda, contagiar el sonido, ser personal, sobre todo en el rango del metal, y te va chicando, público, ¿no? La verdad que te va chicando. Yo no sé cuántos de tus amigos realmente escuchan metal, escuchan. No digo que es un tema cada tanto. No, eso, lo que pasa es que la onda es que venga gente que viste que esté en otro palo, ¿entendés? Mirá si se pone moda el metal, boludo, o sea, es mi sueño. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, ¿sabes lo que es el metal estando de moda? No sé, la verdad. Claro. Los 90 lo vivimos. Claro. Sí, sí, por todo el mundo. El Ola Palusa era Metallica, Soundgarden. ¿Y ahora? Wow. Claro, y ahora es Catriel, Paco Amoroso, bueno, es así, claro. Todo eso es puto. Nace como eso, Lola Palusa. Claro. La despedida James Addiction con banda desagradable de metal y desagradable como un elogio, ¿no? Y yo, en este caso. Bueno, se juntan y empiezan a craquear los primeros temas. Sí. Y yo creo que, sí, creo que sí, tengo que ver qué contribuye cada uno, porque los temas, para que ellos todavía no los escuchan, no es bastante nuevo todo lo que está sucediendo, tiene metal, pero de golpe para y empiezan, empiezan consecuencias que van para otros lados, ¿no? Me imagino que es lo que aporta cada uno a este nuevo sonido metal, ¿no? El pop pandémico. Me encantó. Sí, pop pandémico. Pop pandémico. Sí. Y nada, la realidad es que el show es el metalero true y yo soy el pop, ¿entendés? Entonces yo quiero hacer las cosas más simples. El chabón tiene un montón de notas y compases y bandas y cosas en la mano, ¿entendés? Yo soy mucho más simple. Como te dije antes, yo escuchaba a Marielena Walsh, ¿entendés? Entonces tenía una mezcla de Marielena Walsh y Pantera, ¿entendés? Y esa es mi contribución, ¿viste? Lo pop, y el chabón lo true, el barro. Y a mí también me sirve para, porque yo siempre toqué de música progresiva, 10.000 millones de partes en un tema, ¿entendés? Estaba ensayando así, venía un amigo y me decía, con lo que en tu tema me hago un disco, Joey, me dice. Sí, ¿viste? Sobran 100.000 notas. También es muy difícil nivelar y bajar, ¿viste? A la realidad de hacer temas y canciones, loco también. Se puede tocar con una criolla. Te habremos tenido acá de público un montón de veces, entonces. Yo siempre vengo a Börteris y nada, y a vos te sigo, que soy chiquito. En mi casa no me dejaban Bertinelli. Tomá. La mía sí. Ahora entiendo. Bueno, te agradezco. El disco, ¿armaron un disco realmente? ¿Cuántos temas? Nos juntamos a jugar. Sí, nos juntamos a jugar y salieron cinco temas y la verdad que... ¿Lanzaron tres? ¿O uno? Es un EP de cinco temas. Ok. ¿Viste? No paramos a laburar nosotros de hacer, pero la verdad que la ansiedad, ¿viste? Y patear al bebé para que nazca, ¿viste? No te digo que nació Sistemecino, pero la verdad que teníamos una gana de que nazca terrible, así que me hubiese encantado que sea un disco más grande, ¿viste? Pero bueno, es... ¿Tiene sentido sacar un disco hoy de 12 temas? Solo tú lo podías hacer. Fue una banda muy consagrada, ¿viste? Le podías sacar un disco de algún tema de 20 minutos y tener el mismo... Sí, que ya sabés que es un monstruo que funciona solo y que va a seguir funcionando. No, y aparte, la gente no puede prestar atención, va, yo no puedo prestar atención ahora veo una serie de una hora y veo la mitad y me voy a dormir, la verdad es esa. Entonces, nada, cinco temas me parece bonito como para... Ya está, lo escuchaste, ¿ah, si te gustó? Bueno, otra vez, ¿viste? Entonces, la nueva falopa es eso, el consumismo, ¿entendés? Uno lo que consume ahora es esa nueva falopa, la repetición, ¿viste? Después no te entra por la nariz... Pero les acorta mucho el tocarlo, porque, ¿qué decís? Vengan a ver cinco temas. Pero, no, 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 pero ahí es que hacemos nosotros con esos cinco temas y más lo otro, ¿entendés? Ahí es cuando la gente va preparada para ir a escuchar algo y en vivo es otra cosa. De repente vos escuchás Queen, está un movimiento de rapsodia con millones de coros y en vivo, ¿qué van a hacer? ¿Ponen la pista o hacen otra cosa nueva? ¿Viste? Entonces ves que Queen desarrolló otra cosa nueva, ¿viste? Y es cuando está la sangre y el ser humano venciendo al robot hijo de puta este que se viene y que nos va a coger, boludo. Que nos coja lo de menos. ojalá. A esta altura lo de menos. Que nos coja, hasta lo permito, te diría. ¿Cómo lo grabaron? Me imagino que nos fueron a un estudio, con sala... Con mi casa. Claro, una placa de audio ahí. ¿Con qué lo grabaron? Con una moto, Track 16. Ok. Y una compu, así tranqui, con un procesador. Una mesa virtual sin mezcla... Todo ahí, merclita ahí, después una vez que teníamos la maqueta armada. Catrino me mira como diciendo que es una mesa de verdad. No, boludo, ya fue. No, lo grabamos, de hecho, tiene los Neural DSP que es una marca de plugins y con eso está sonando la viola. Yo se la mandé al chabón así y me dice che, mandame la línea directa también y yo le digo... ¿Vos grabaste la viola la grabaste con ampla tomada con micrófono y los packs? No, ni a palo. Todo en línea. Todo en línea directa y plugins. Y tocando en vivo con el plugin en vivo entonces te sonaba más o menos así pero después lo tocaste, lo tocaron en mezcla. O sea, claro, vos enchufás a la compu y tiene emulador de amplis el que querés. Sí, o no, mejor que microfonearlo. Para explicarle a la gente que no es nerd de la vaina, ¿viste? Entonces, nada, enchufás y ya suena como el ampli que vos querés en vez de comprarte un ampli de no sé cuánta guita ya está, boludo, apretás enter y ya está, boludo. Hay dos angelitos ingenieros de sonidos que acaban de hacer y le acaban de agarrar un dolorcito de panza. Lo siento. ¿La bata? La bata real, primero la programamos para hacer la maqueta y estudiar bien las partes y que quede bien tight y ahí vino Alan y la rompió toda. Y después Alan le puso todo y Alan sí lo grabaron también en tu casa. Primera etapa grabamos el de Andy Villanova que muy gentilmente a quien agradecemos también se ofreció a su casa para que vayamos a grabar o escuchó la maqueta y se cebó. Venga a la casa, dice. Ya fue. Claro. Miramos una parte ahí y vimos que estaba medio verde entonces ahí fuimos terminó de grabar en el estudio de Duyardina. Está bien, claro. El batero de Marilina. Sí, le decimos la bata tal vez es el más complicado si querés, un sonido por la toma de micrófonos y ese tipo de cosas y como ustedes están tan puros porque la verdad que parece triado todo, parece que el bombo estuviese todo igualito. Sí, y bueno, ahora es todo mentible en esta época aparte, vos sabés, todo mentible. El que canta mal puede quedar como que canta bien. Muchos metaleros se quejan, no, el programa la batería después van y la cuantizan toda, la dejan toda perfecta para eso dejan la programada, amigo. ¿Cómo lo van a presentar en vivo? ¿Cómo? Sí. Con mucha furia. Ok. Mucha furia, sí, y ansiedad, así, en banda, en Niceto, este 9, ¿qué más podemos decir? Lo que le puedo decir es que a este lo conocí ahí y ahora voy a tocar ahí con él. ¡Colta! ¿Cuánto hace de esto que lo conociste ahí? Y un año más o menos. Hace un año, cabrón. ¿En los años se conocieron? Y ya tienen un disco hecho y están los dos sentados dando una nota. No, no, es una boludez, yo no entiendo nada. Es decir, el mundo de las posibilidades es enorme, capo. Guau, boludo. Contame algo de tu vida. La de él me la imagino, la tuya no sé nada. Ya tranquilo, sabe nada. ¿Vivís en Constitución con quién? Vivo solo. Viví solo. Me vino a estudiar música en el 2000. ¿Hiciste familia? ¿Tenés hijos? No, no. ¿Vos tenés hijos? Yo no tengo hijos. Y bueno, nada, una cosa que pegamos onda. ¿Y si tiene tres? Una primera data que pegamos onda con él, empezamos a hablar de los números y flasheamos. ¿Vos viniste a estudiar qué en el 2000? Música, en Berkeley, en el ITMC. ¿Y de dónde venís? Vengo de Misiones, de un pueblito de 12.000 habitantes de Puerto Esperanza. Vuelvo, viene de la selva. ¿Entendés que el chabón es un metalero que viene de la selva? Está loco este, boludo. Y bueno, me hice el Chowee porque de ahí, es una leyenda guaraní, el Chowee, es un pájaro. Un pájaro. Así que nada, ya me vine de ahí. ¿Y siempre el pelo metalero? Siempre fue así. O sea, hasta los 19 jugaba al básquet y me afeitaba la cabeza porque era fanático, me miraba en las competencias volcadas de Michael Jordan, Dominic Wilkins, toda esa onda. Y después dije, no, siempre quise tener el pelo largo porque me... Che, Catrín, me parece que deberías haber investigado un poco más. Claro. Yo me fijaría un poco. Yo tocaba el bajo en una banda de folclore, allá, con la remera de Nepal, de raza de traidores, la remera de Nepal. Tocaba temas así, mirá. ¿Cómo has hecho para amarme así? ¿Tocabas todos esos temas en el bajo? Tenía 12 años. Mi amor. Tutún. Tutún. Exacto. Tríeda. Olvidarle, sí. Siempre. Ok. Un poco más y ya... ¿Y de qué comes caliente? ¿Cómo... ¿De qué vivís? Doy clases de guitarra, es lo único que hago. Lo cual para mí es tipo un sueño, ya estoy viviendo un sueño porque vivir en la música hoy en 23, 2023, dando clases de guitarra es una estupidez, digamos. Y vos, tu instrumento es la guitarra, si tuvieses que decir tu instrumento es la guitarra. Sí. Ahora sí. Los likes, ahora son los likes, ahora ya cambié de instrumento. Ahora sí, ahora toca likes. Ahora toca likes, sí, sí. Será complicada tu vida en un punto, ¿no? Porque a lo que voy es... No, digo, fue muy rápido. Mantuviste nivel, lo cual es complicado en el negocio. Yo me volví loco. Yo estoy mal... Yo me di cuenta ahora, estoy yendo a terapia, me di cuenta, sano, boludo, estoy re loco. Pero bueno, son cosas que te hace... Está bien, está bien. ...apretar, viste, apretas enter ahí en la vida y bueno, elegí el camino más raro. Pero por suerte salió. Hay que agradecer porque por suerte salió. Pero pará, estudiaste música, haces música, estás en un buen nivel. Sí, escucha música. De vuelta, tu disco solista es muy bueno. Gracias, mi amor. Te ha hecho ahí con paciencia, boludo. Y te escuché acá, ustedes estuvieron ensayando acá en Vorterix, ¿en enero? Sí. En diciembre de enero estuvieron ensayando. Antes de que rompamos todo. Exacto, sí, nosotros teníamos que tocar en obra con Paquita y nada, vinimos acá a Tu Living a hinchar las pelotas a ver cómo salía. Y me gustó cómo sonaba. Con Paco, ¿cómo tocan? Tenemos una banda también, tenemos una banda, pero más pista, hay mucha pista, viste, más cosas, más midachi, le decimos nosotros, viste. ¿Le dicen midi a la pista? Midachi. Y midachi, y cuando hay... No creo que porque el midi es más por otro lado. Sí, sí, por tocarlo y ejecutarlo, pero nada, apretás play y suena un robot, es midi ya, pero bueno, vos te vas a robar, boludo. Escuché a él que te contaba que él, digamos, yo siempre flasheo con los números de chico y mi vieja siempre me decía que el 7, a mí me gustan las violas de 7 cuerdas, yo nací el 7 de enero y mi hermano también, con un año de diferencia. Mirá. Y empezamos a hablar de una estupidez. Y yo vi entrevistas de él que decía, no, porque yo siempre tuve algo con el 7 y con los números, y lo hablaba, muchos nacimientos, muchas muertes. Claro, tres pitadas hacia la mierda estás enganchado en un tema. No, olvídate. ¿Sabes qué nací? Me hermano también, uy, ahí ya está, ahí ya te quedás, ahí ya te quedás, claro. Che, buen gusto, la verdad que nos va a interesar monitorear cómo sigue su vida más que cómo comienza. Pero ve qué carajo pasa, ¿no, boludo? No va a que va a pasar, ¿no? Sí, sí. Como para repasar igual antes de ir, 9 de marzo. 9 de marzo. Y de ahí ya tienen, por ejemplo, otras fechas por adelante o... Creo que se habilitaron 50 entradas más. Eso, pará, se habilitaron 50 entradas más, así, de yapa, así que si tenés ganas de ir a ver a Barro, pum. ¿A qué hora? A la... ¿Tipo 9 o a las 2 de la mañana? Sí, no, no, a las 8 de la puerta. Porque en esta meta estaría a las 2 de la mañana, a las 4, Sí, pero lo metaría ya tan viejo y se van a dormir. Ojo, a las 8, a las 8. Sí, horario paca paca. bueno, reservame, yo quiero ir a verlo. Sí, no lo vas a poder creer, te va a gustar, boludo, te va a gustar de verdad. Sí, pasan cosas buenas. Vamos, vamos, vamos. Si te ponés cerca el ventilador te puede servir. un gusto haberlos tenido acá, gracias. Igualmente. Muchas gracias, lo que son los campos. Placeres. Me entusiasmé. Nosotros nos vamos, esto es Barro.